Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Pájaro Picón. Ahora tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Creo que es un buen momento para tenerlo de regreso. Ustedes ya lo conocen, no necesitan ninguna introducción. El míster Hugo Pérez. Míster, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Un placer. Siempre contento de poder platicar contigo. Saludos a todos ahí. Muchas gracias. Son muchas personas que siempre estamos apoyando a la selección. Pues se vienen partidos muy importantes. El inicio de la eliminatoria. Se vienen partidos de la final de la Champions. Así que hay mucho fútbol. Y mire con la camisa que andamos ahora puesta. La camisa de la hugoneta. Sí se recuerda de esos tiempos. De la fiebre que hubo de la hugoneta. ¿Qué memorias le trae todo eso? Ahora que ya como que pasaron ya varios meses. Que no está en el cargo de técnico. ¿Cómo recuerda todo esto que pasó? Bueno, gracias a Dios. Con mucha alegría. Ya que fue un periodo bastante positivo. El tiempo que estuvimos manejando la selección. Muy bonitas memorias, ¿no? Y al fin ya se resolvió su caso con la federación. O con FIFA. No sé con quién es el caso ya. O sigue todavía eso pendiente, míster. No está pendiente todavía. Todavía está pendiente. Supongo que se va a Sáenz Marinero. Y quizás va a seguir pendiente ese caso, ¿no? Porque ya pocos meses le queda a la comisión normalizadora. No sé. Esperemos que sea antes que él se vaya. O que ellos se vayan. Sí, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo está ahorita el míster? ¿En qué hace? ¿En qué pasa su tiempo? Supongo que todavía no está oficialmente como ejerciendo la profesión, ¿no? ¿De director técnico? No, ahorita estamos esperando. Yo tengo un representante y esperando que se abre una puerta, una oportunidad para poder tratar de ver si volvemos a trabajar. Ya sea con una selección o ya sea con un club. Sí, hubieron rumores, ¿no? Con la MLS, con el DC United, pero hasta el momento entonces sigue esperando una oportunidad. No ha habido ningún acercamiento todavía, no nada concreto. No, en este momento no. Estamos, como te digo, estamos esperando y a ver qué Dios dice. En un futuro, ojalá que sea lo más pronto posible. Perfecto, mucha suerte, míster. Esperemos que se le abra una nueva oportunidad, una nueva puerta a una persona que aquí, por lo menos, bueno, yo vivo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Yo sé que aquí hay una persona muy admirada, muy respetada. Y en El Salvador también. La mayoría siempre vieron algunos detractores, ¿no? De los que yo creo que todos los conocemos. Pero yo creo que en la mayoría hubieron muy, dejó una muy buena memoria, una persona que quiere mucho al país, a nuestro fútbol, que lastimosamente quizás al final las cosas como que hubieron mucha mala vibra, algunos malos resultados que como que crearon esa vibra, ¿no? Y ese movimiento que hubo por parte de cierta, de cierta parte de la prensa, dirigentes que lo terminaron sacando del puesto. Pero yo creo que sí, siempre hay una buena memoria con usted. ¿Y si sigue pendiente de la selección o del fútbol salvagreño? Sí, pero no en el modo de, básicamente, como era antes, ¿no? Claro. A pesar de que yo, te digo, yo, hoy que fui al Salvador tenía más de 20 años de no volver y anteriormente a eso, pues, yo me fui al Salvador cuando tenía 11 años. Nunca más residí ahí, ¿me entiendes? Entonces, hoy que ha pasado todo esto, pues, siempre uno está pendiente, pero ya no como antes. Bueno, últimamente han pasado muchas cosas, ¿no? Hubieron, la mala racha continúa lastimosamente a pesar de que ya hubieron dos técnicos diferentes después de que usted se fue. Y parece que siempre siguen como los mismos problemas a jugadores que ya no quieren estar en la selección. En el caso de Roldán y de Zabaleta, donde hubieron muchos rumores, no había mucha información al respecto, hasta que finalmente Roldán dijo públicamente que renunciaba a la selección. Algo muy complicado, porque para mí él seguía siendo como el jugador, como el referente en términos de valor de jugador y también como en el término de la liga donde él estaba, de lo que representaba como jugador. La imagen, ¿no? De los jugadores que estaban en Estados Unidos representando a El Salvador. Pero, ¿cómo cree, míster, que se manejó esto? Porque para mí me queda la espinita de que se pudo haber hecho algo diferente. Y no es para rogar, porque esa palabra la odio, la odio con todo, esa palabra rogar a alguien, sino de decir dialogar. Porque con usted creo que sí hubo ese diálogo con todos los jugadores y de presentar un proyecto y decir, hey, esto es lo que te ofrecemos. Yo creo que hubo mucho crédito para usted en ese aspecto, porque había jugadores como Zabaleta que anteriormente ya habían dicho no a la selección. Llegó usted, llegó todo el grupo que componía su cuerpo técnico, Diego Enríquez, y las cosas fueron cambiando, fueron mejorando. Hubo un reclutamiento y es algo que ahora se está haciendo en todo el mundo. Lo veo en Puerto Rico, Guatemala, Dominicana, y nosotros parece que como que retrocedimos en ese aspecto, ¿no? Con eso de no rogar a los jugadores. Yo creo que, mira, al final es un punto personal de un técnico. Conociendo nosotros, por ejemplo, las cosas en El Salvador, cómo se maneja el fútbol, el nivel de fútbol y todo. Entonces, nosotros siempre tuvimos la idea de que jugadores de Estados Unidos, jugadores que pudieran estar en otras ligas afuera del país, de El Salvador, y tenían el talento y la capacidad, pues, era nuestro objetivo hablar con ellos. Tener una plática, no solo en lo futbolístico, sino que básicamente en todo lo que representaba para ir a un mundial. Y en el caso de Zabaleta con Roldán, yo te podría decir, yo nunca les rogué. Y te voy a decir una cosa, y si tendría que haberle rogado, lo hubiera hecho. Igual el caso de Brian Hill. Brian, si vos te acordás, él se tardó más de un año en aceptar limitaciones de nosotros. Y la prensa decía que por qué teníamos que rogarle, que no era correcto. Yo soy de las personas que pienso de que uno no puede estimarse tan alto para no tener la decencia de poder platicar con alguien y al mismo tiempo tratar de ver si tenemos algo en común que nos podamos ayudar. Vos sabés que en El Salvador no hay, y desde hace, pero muchísimos años, desde que Mauricio, por ejemplo, Cienfuegos, Díaz Arce, Cerritos, jugadores que salieron al extranjero, que jugaban en la Liga de Meles, que es una liga muy competitiva hoy a nivel de Norteamérica. Contame a alguien. Después de ellos. Entonces, yo creo que siempre para un técnico es importante estar abierto en ese sentido de poder manejarse de una forma más humildemente. Porque uno a veces tiene mucho ego como técnico y dice, bueno, si este jugador no quiere venir, que nunca venga más. Yo no lo voy a rogar. Pero no somos un país que saca jugadores al extranjero no es un país que tiene 10, 15 jugadores, 20 jugadores, 23 jugadores jugando en el extranjero. Entonces, tienes que ser muy cauteloso cuando tratas ese tema. Y lo otro, yo siempre dije que uno como técnico tiene que ir a buscar al jugador. Uno no puede esperar que el jugador lo venga a buscar a uno. Porque a la misma vez, como te digo, no somos una potencia. Yo siempre dije que en el caso de Roldán, en el caso de Saboleta, y muchos dicen, no, que porque Hugo Pérez se fue a la selección, ellos ya no quieren regresar. No, nunca fue por eso. Porque esos dos jugadores, es cierto, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y presentarles un proyecto cuando llegamos. Pero al final ellos sabían la responsabilidad y era una decisión de ellos que iban a tomar y la tomaron con el, diría yo, con un sentimiento bastante profundo de lo que sus padres representan, que son salvadoreños, ya sea la mamá o el papá de ellos. Entonces, nunca fue por Hugo Pérez solamente. Ahora, lo que yo sí traté de hablar con ellos era de la forma que se iba a trabajar, de la oportunidad que ellos tenían de ayudarnos, así como los demás nacionales iban a ayudar. Y eso fue la clave, entenderlos a ellos, bajarse uno mismo, yo, por ejemplo, como técnico. Bueno, yo te puedo decir, mira, yo no ruego a nadie, yo jugué para Estados Unidos, una potencia hoy en el mundo, estuve en mundiales, me formé como técnico en Estados Unidos y te puedo dar otras cosas, entrené a Pulisica, McKinney y todo eso, entonces, ¿por qué yo tengo que ir a buscar a estos jugadores? Todos lo quieren mucho, sí, sí, yo soy testigo de eso. No, pero te digo, yo no, yo pude haber dicho eso en mí mismo y decir, bueno, ¿por qué voy a ir a buscar a Roldán y a Zabaleta? O ¿por qué voy a ir a buscar a Brian Hill? O ¿por qué voy a arrogarle a Brian Hill? ¿Me entendés? Pero no lo hice así porque yo veía la necesidad que tenía el país de traer jugadores que pudieran ayudar a poder competir. Y lamentablemente, en nuestro país hay mucha envidia, ¿entendés? Y yo siempre digo, yo cuando trato de hablar y a veces me quedo callado por muchas cosas, pero a veces digo cosas porque es injusto de la manera que se trató a estos dos jugadores, porque el trasfondo no es porque Hugo Pérez se fue y ellos ya no quieren venir. El trasfondo es más profundo, es más serio. Sí, sí, el trato. El trato. No, nunca de parte de la gente fue profesional o de la prensa, siempre los miraban abajo, siempre los tildaban. Algunos estaban con ellos, la mayoría en contra y cosas que se dijeron que solo uno en la interna sabe lo que pasó, pero para mí, y te digo, en esta entrevista, fueron los dos jugadores, fueron los dos jugadores que para mí, como profesionales, adentro y fuera de la cancha, un 10. No vas a encontrar ninguno, te lo digo ya, de los jugadores que tuvimos, en el periodo que estuvimos nosotros, fueron jugadores que realmente vos querés tener en tu club o en una selección, porque son muy profesionales desde el momento que se levantan hasta el momento que se acuestan, después o antes de un partido, después de un entreno, antes de un entreno. Y eso es lo que en el Salvador necesitan, necesitan jugadores de ese tipo de carácter, ¿entendés? Allá es de que yo, que yo hago esto, que aquí yo soy mejor que este, ¿me entiendes? Y algunos que antes han jugado, que hay que sudar la camiseta y que no hay que... Todas esas cosas... Sí, sí, he visto esos comentarios. Y es lamentable porque, ¿me entiendes? Hoy vivimos en un periodo distinto, estos jugadores, porque muchos los criticaron, decían, no, que ya no van a la selección porque no quieren darles el dinero que quieren. Es mentira, sí. Ellos ganan muy bien en la MLS, ¿ok? Y un premio de 1.500 dólares por partido a ellos es, es como decimos en Estados Unidos, no, package change. Sí, sí, claro. Y nunca lo hicieron por eso. Y es lamentable porque, para mí, en lo personal de esos jugadores, hubieran dado todavía mucho más si estuvieran hoy en la selección. Sí, yo creo que especialmente el caso de Roldán, que todavía muy joven, tiene un gran futuro por delante, por lo menos dos eliminatorias más con la selección. Brian Hill, no sé, me queda la duda, ahora vi la noticia de que no va a aceptar la convocatoria porque tiene una lesión, pero ahí se ve entrenando con su club y ya el papá estaba muy molesto por lo que pasó la última vez con lo de las visas y que no les dieron un buen recibimiento. Entonces, sí, es bien complicado. Y estos jugadores, para mí, que ellos están acostumbrados a otro entorno, mucho más profesional, un trato profesional, y alguien dice, no, pero si son, si de verdad quieren a la selección, como que tuvieran que aguantarse a lo que sea. Yo pienso que simplemente no es así a lo que ellos están acostumbrados. Es que, es que sabes qué pasa. Lamentablemente, en El Salvador no hay ese tipo de profesionalismo. Entonces, mucha gente allá, directivos, presidentes, gente que está asociada con el fútbol, no entiende eso porque nunca lo han vivido. Nunca lo han vivido, exacto. Y para entender esas cosas, tienes que estar en un entorno muy profesional para darte cuenta a qué nivel estás. Porque al final, te digo, todos esos jugadores que ganan mucho dinero, cuando van a la selección no lo hacen por el dinero. La verdad. En cambio, el jugador nacional de El Salvador sí lo hace por dinero, ir a la selección. ¿Por qué? Básicamente. Sí, es una diferencia en El Salvador. 1,500 dólares ya. Sí, claro. Ya es algo. Y además, son jugadores que tal vez a veces venden de clubes que no les han pagado. No les han pagado. Correcto. Sí, a eso me refería. O sea, es una gran ayuda para ellos. O sea, no solamente, obviamente, el honor de representar al país es número uno, pero sí no caen mal esos dolaritos, esos 1,500 que se han compartido, ¿no? Porque el jugador salvadoreño, pues, lamentablemente, yo lo viví, te lo digo en carne propia, donde jugadores me decían que no tenían dos, tres meses que no les pagaban. Entonces, la selección es una puerta en el sentido de, por lo menos, recibir algo, ¿no? En los días que están ahí o en la faceta de competición que ellos tienen. Y por eso es que a veces no se entiende allá lo que es el profesionalismo real afuera de nuestro país. Pero ojalá que un día, esperemos que eso pueda cambiar, pero hasta que no cambie eso, es bastante complicado, te voy a decir. Sí, sí, no. Yo creo que lo he escuchado de otros jugadores que se han venido a Estados Unidos del Salvador, el caso de Jairo, el caso de Tamacas, y ellos dicen lo mismo. O sea, aquí tienen todo lo necesario para simplemente preocuparse por el partido que sigue y sacar los puntos y dar su máximo en cada partido. No se tiende a preocupar de nada más. Pero también un poquito el tema con respecto a Leo, Leo Mengíbar, creo que es un tema también que va relacionado con todo esto del entorno que no es profesional del país. Un jugador que dio un gran repunte en la Copa Oro bajo su mando, que usted le dio una oportunidad de brillar con la selección en aquel partido contra Costa Rica, que le abrió las puertas a un jugador que venía de un equipo descendido con problemas económicos, de que desapareció, a dar el salto a un... Yo creo que sí es el mejor equipo de Centroamérica. Podemos discutirlo si es a la violencia, o sea, prisa, pero después vinieron como que se pegó un golpe de realidad. Es decir, ahora sí estoy en un club donde tengo que pelearme por un puesto, donde hay jugadores que también quieren ese puesto, y al final no se le dieron los minutos, regresó, ahora está en alianza, y hay un futuro incierto. ¿Qué piensa de este caso Leo Mengíbar? Que se puede volver a repetir en un futuro, ¿no? Mira, Leo, personalmente, yo lo traté el tiempo que estuve allá, y me parece un muchacho bastante centrado para la edad que tiene. Ojalá él siga así, como persona. El caso de... En el futbolístico, yo creo que él llegó a un buen club, pero creo que llegó en el tiempo donde el club ya, con el técnico que tenían antes, ¿no? Ya él tenía su base de... Sí, tenía su base de jugadores, tenía básicamente jugadores que él tal vez había traído, o que habías trabajado por mucho tiempo con ellos. Entonces, se le hizo bien difícil a Leo darse cabida, ¿no? Para un puesto ahí. Y creo que por eso decidieron mejor prestarlo, para que él no estuviera inactivo. Después llega Alianza, creo, y con Alianza no jugó mucho. Que es un tema que solo el técnico lo sabe, ¿no? Pero para mí es un jugador bastante importante cuando me refiero a talento. Es un jugador que es distinto que el jugador normal salvadoreño. Creo que Leo... A mí las virtudes de Leo que me gustaron cuando lo vi fue muy encarador, bastante... ¿Cómo se llama? Con una dinámica muy buena. Muy desequilibrante, ¿no? Sí, y te digo dinámica porque el jugador salvadoreño es... Es muy pausado para jugar el nacional. Pero él es más dinámico, más explosivo. Te encara hacia gol. Encarador, sí. Eso le iba a decir. Un encarador no tiene miedo a encarar a los rivales. Lo único que yo siempre hablaba con él era que él tenía que tratar de saber los tiempos, cuándo acelerar, cuándo no, cuándo driblar, cuándo no, dónde tenía que estar para recibir en los últimos tres cuartos de cancha y todo eso. Y eso, pues, yo creo que con el tiempo, con un buen entrenador en su equipo, creo que lo va a lograr. Yo dije hace unos meses que para mí es el jugador más talentoso que tiene la selección. Y ojalá, pues, que hoy que termina la temporada él vuelva... Creo que vuelve a las volenses. Puede ser, sí. Parece que en eso están ahorita. A lo mejor tenga que volver. Como que la alianza sí lo quiere que se quede, pero al final es decisión de alajuelense cuál será su futuro si regresa o lo ceden a otro equipo. No se sabe qué puede pasar. Yo creo que como... Para el crecimiento de un jugador como él a los 22 años, él tiene que estar afuera del país. Sí. O se queda en Costa Rica o lo prestan a otro equipo, a otro club con un nivel más alto de competencia para el crecimiento de él. Porque él está muy joven. Mi punto de vista, muy joven para que se quede otra vez en el país. Ojalá, pues, él pueda ascender. Porque, como te digo, para mí, en los últimos años del jugador nacional salvadoreño, él es el más talentoso que yo he visto. Hay rumores también por ahí de que Mario González puede salir a Argentina. Y lo que se sabe, lo que sí le puedo confirmar, míster, es que él no ha renovado con alianza. Y ya renovaron otros jugadores que se les terminaba contrato y Mario todavía no ha renovado. parece que sí está considerando otras ofertas. ¿Le parece que es otro jugador que también debería de salir? Sí, Mario, para mí, tendría que haber salido mucho más antes. A Mario, a Mario nosotros lo trajimos con la sub-23. y él debutó con nosotros, jugó con nosotros y de ahí, pues, él dio el salto a lo mayor. Es un arquero muy, pero muy bueno. Y ojalá, pues, él pueda salir también porque aparte de, mira, a veces yo digo una cosa. Y Mario es un es un arquero pues que ya en alianza ya ganó títulos. ¿Ok? Y de ahí es bien difícil que un jugador crezca ahí en ese ambiente donde él está. Y te estoy diciendo a un nivel más alto. ¿Verdad? Entonces... Otra exigencia. Sí, porque en otros países te exigen como extranjero. ¿Verdad? Entonces, él necesita eso. Ojalá con todo respeto a la gente de alianza pues que ojalá que él pueda salir y aprovechar esa oportunidad y aunque gane lo mismo te voy a decir, aunque ganara lo mismo que estaba ganando en alianza. Yo si fuera Mario lo tomo, salir del país y competir en otra liga en otro país es importante para mi carrera y es importante para mi crecimiento futbolístico, especialmente el que todavía está joven para integrar más la selección. Sí. En México, por cierto, está pasando mucho eso de jugadores que están en la liga local y se bajan su salario por salir a jugar a Europa, por tener esa exigencia, esa experiencia, esas competiciones internacionales. Es que mira, yo siempre he creído, si tú tienes talento y eres buen jugador y tal vez... Y esto no es... Vos sabes que no es mentira. En el Salvador nadie ve nuestra liga. Entonces es bien difícil vender a un jugador salvadoreño. Porque nadie ve la liga. Si vos te fijas en el aspecto del mundo del fútbol hoy, todos los scouts que les llaman, ellos van y entran a ciertas ligas para ver jugadores. Y de ahí ellos van escogiendo en qué liga juegan, cuántos minutos juegan, qué competencia hay, si la competencia es buena. En el Salvador es bien difícil porque nadie ve la liga. Entonces la única forma que el jugador siempre pueda destacar y que le vean sus virtudes es en selección. En la selección. Y él tuvo un partido, si no me equivoco, contra Argentina, donde creo que... Contra el Inter Miami creo que empezó todo eso que los argentinos le pusieron el ojo. Entonces ahí te das cuenta. Y después con Argentina también. Entonces él debe de aprovechar eso. Y como te digo, si vas a ganar un poquito menos o igual, andate. Estás joven y anda a experimentar porque de todos modos si no te gusta o lo que sea, puedes volver a tu país. Ahí te agarran cualquier equipo, pero la oportunidad de salir, ojalá que sea cierta, la tienes que aprovechar porque para mí Mario es muy buen arquero. Sí, yo creo que son los jugadores que tienen mejor proyección para salir. No sé si habrá otro ahorita. Obviamente pueden, poco a poco pueden salir más, pero como se dice, bien complicado. Hasta el caso de Harold Osorio, ahora lo recuerdo con la salida de él, los scouts del Chicago Fire no lo fueron a ver a él, sino que andaban viendo a un hondureño, si no recuerdo. Creo que su hijo, Gerson, lo compartió esa historia y que por ahí fue que le pusieron el ojo o le preguntaron a Gerson Aiket quién es ese jugador. Estaban en la selección. No iban a ver a un salvadoreño. Es que acordate que Harold, cuando nosotros lo llevamos a selección, Harold todavía no había debutado con el primer equipo de alianza. Él estaba en la reserva y lo subían, lo subían de vez en cuando, pero a él lo vieron, la historia de que fueron a ver a otro jugador, pero como él estaba compitiendo con la sub-20, entonces ahí lo vieron. Entonces, como te digo, la selección siempre es una vitrina, especialmente para el jugador nacional salvadoreño, que lo vean. Y en ese aspecto, yo te decía, si tienes talento, demostrarlo, no tengas miedo, andá a competir en otro país, date cuenta en qué nivel estás. Yo siempre dije eso y a veces en el salvador no lo entendieron porque nosotros jugábamos pájaro, si vos te fijas y es lamentable que la gente de allá piense así, pero una racha de partidos de no ganar, que siempre tenés que hacer un énfasis en la evaluación contra quién jugás. Sí, sí. El crecimiento de un jugador que no está a un nivel top de una liga, solo se puede medir cuando jugás con mejores jugadores o mejores selecciones. No hay otra. Te lo digo porque lo viví yo con la selección de Estados Unidos. Entonces, lo más importante en eso, porque la gente dice, no, que no ganan, que ya van ciertos partidos, que no sé qué. Ok, pájaro, pero hoy la realidad es cómo vas a hacer que esos jugadores crezcan. Si jugás contra equipos que no te hacen sacar los problemas que tenés. ¿Por qué? Porque yo siempre dije de que todo ese periodo que íbamos a vivir de estos partidos que nosotros estamos encargados antes de que nos sacaran, iba a ser una preparación para ver dónde estaba nuestro jugador. y te doy un ejemplo grandísimo. Vos decime, pájaro, cuántos jugadores nacionales que están ahorita van a tener la oportunidad o los que vienen de jugar contra selecciones como Japón, como Corea, ¿ok? Son selecciones top mundial. Entonces, por eso, entonces, ¿qué pasa? Tenés que sacar esos jugadores y meterlos ahí, que no tengan miedo, que compitan, ¿entendés? Que no vayan a jugar ese partido y van a decir, bueno, tengo miedo, me voy a tirar atrás, ¿no? Que vayan, compitan, que si son delanteros a ver qué tan buenos son, si pueden encarar a esos jugadores que valen millones de dólares, así como lo hicimos cuando jugamos contra Estados Unidos, ¿ok? Entonces, al final, eso te ayuda y te da un fundamento cuando ya llegas a competir lo que ellos ya tienen este mes que viene. ¿ok? Porque pájaro, y esto lo recalqué todo el tiempo, no hay una forma, todavía no se ha encontrado una forma, pájaro, en El Salvador, ¿cómo pueden ir a un mundial? tienen, el país tiene 42 años de no ir a un mundial, ¿ok? 42, y han pasado buenos técnicos, no buenos técnicos, de todos, ¿ok? pero, pero, ¿qué pasa? la visión de ellos es muy pequeña, ¿me entiendes? es una visión que se avasa a los resultados que no son muy importantes en el tiempo ese, ¿ok? entonces, yo digo, está bien que si quieren culparme a mí porque no ganamos partidos, yo lo acepto, yo no tengo problema, yo pedía esos partidos, yo pedía partidos contra Perú, contra Argentina, contra Japón, contra equipos grandes, Corea, ¿por qué? contra Chile, contra Ecuador, selecciones que estuvieran en el mundial, ¿por qué? porque yo sabía que jugando nosotros contra ellos, aunque no ganaran, el jugador de nosotros poco a poco se iba a dar cuenta que es lo que es competir en la élite con los mejores del mundo, ¿ok? porque es mucho... el fútbol élite, sí, yo creo que eso es lo que nos hace falta, saber dónde estamos y saber cuál es el fútbol élite y la brecha que hay que es enorme, pero como usted dijo anteriormente, si no estás expuesto a eso, vamos a vivir engañados, creo, y por eso pienso que yo prefiero haber perdido con Japón por la expulsión y todo lo que pasó y el empate con Corea que haber empatado con Bonaire, o sea, porque ahí no... y aunque hubiéramos ganado, aún así creo que hubiera preferido lo que pasó allá en Asia en esa gira que el empate con Bonaire porque es engañarnos a nosotros mismos y al final creo que terminó de impactar la moral del grupo, o sea, han habido muchas críticas al respecto, por todo eso, como que les salió todo al revés, ¿no?, el plan que tenían de decir, ah, perdimos esa... se terminó esa racha de perder con Bonaire y ahora creo que continúa esa mala vibra y ahora los cambios que han habido. es que, ¿sabes qué, Pájaro? Una vez más, vos tenés que evaluar los partidos que jugás, los niveles que jugás, los jugadores que tenés, de dónde vienen, hacia dónde van, tenés que valorar también y evaluar si realmente se está avanzando paso a paso, ¿ok? tenés que... nosotros creo que tuvimos un percance bastante importante en el sentido de darle una idea al equipo, un estilo de juego, ¿entendés? y con el tiempo eso va asimentándose más y más, ¿ok? Porque básicamente el proyecto con Carrillo y con el presidente era para el 2026, ¿ok? Con Hugo Carrillo, si el que estaba antes del presidente. Así, ese era el proyecto, por eso nosotros firmamos, porque básicamente la primera etapa de la selección con nosotros era meternos a los que tenían 12 años, si vos te conocías, es importante no entrar a una hexagonal o octagonal, ¿ok? Entonces, ese era el primer proyecto, entrar a eso, ¿ok? Meter de otra vez y empezar a competir otra vez y después de ahí ir más que todo creciendo paso a paso hasta llegar antes de las eliminatorias para este 2026. Pero, una vez más, la gente allá tuvo problemas en aceptar esto y también tuvo problemas conmigo porque yo a veces dije cosas de que a mí no me parecían, ¿me entiendes? Y lo dije respetuosamente, yo nunca me peleé con nadie ni ultraje a nadie ni nada, simplemente que lo que yo veía... Excepto Carsten Rivas. No, pero fíjate que ni con Carsten me peleé, si vos le preguntás a él, jamás le dije una mala palabra. Lo único que yo le dije es que mira, ¿sabes qué? Le dije yo, por último, no minta porque es pecado, a Dios no le gusta eso. pero nunca nunca yo como te digo de los dos años y medio que estuve ahí lo hice con una mala intención. Entonces, yo te digo, para mí Costa Rica y Panamá son los mejores de Centroamérica ahorita. Sí. Y nosotros en el para clasificar el Mundial pasado perdimos con Costa Rica los dos partidos en casa y afuera y afuera ganábamos uno a cero faltando sesenta minutos. Y después venimos a Copa de Oro y teníamos que haberle ganado a los dos. Pudimos haberle ganado a los dos. Entonces, ahí te ves dónde estábamos subiendo nosotros, a qué nivel estábamos ya. Porque ese era un torneo básicamente importante, la Copa de Oro. Un buen parámetro para ver dónde estábamos. Porque con ellos vas a competir un puesto. Entonces, en ese sentido nosotros pensamos que ya estábamos ya peleando con Costa Rica, con Panamá, nos faltaban ciertas cosas que mejorar. En Copa de Oro tuvimos chance para ganar, empatamos dos dos con Panamá. Entonces, ya vas formando algo, pero, y como te digo, ya querían resultados como dieran lugar. Y, personalmente, yo creo que ya la gente, algunas de las personas ahí, pues ya no me querían. Y eso causó todo, pero no me, como te digo, pájaro, no me arrepiento, ¿verdad? Con mucho gusto, como te digo, va a ser algo muy importante en mi vida, ese periodo y esa experiencia de haber vivido esa etapa con la selección. Y, como te digo, ojalá que ellos puedan seguir adelante y ojalá les vaya bien. sí, vamos a estar apoyando a la selección. Se vienen dos partidos muy importantes, primero contra Puerto Rico, después contra San Vicente de visita. Ese partido contra Puerto Rico creo que va a ser muy clave porque casi que siento que es una obligación ganar ese partido porque se juega en casa, es el primer partido de la eliminatoria y es como el, como el que va a poner el tono de, de dónde estamos de aquí a todo el camino que hay, ¿no? como que, no sé, o sea, va a dar una pauta de decir, bueno, ¿a dónde estamos? Y si de verdad puede haber un chance de competir por un puesto en un mundial donde, yo digo, si hay una oportunidad para ir a un mundial para El Salvador es esta. Obviamente, todos los demás países quieren hacerlo, pero, pero yo digo, no, si es que, yo siento que sí, o sea, se mira tan cerca pero a la vez como que, no sé, o sea, hay muchas cosas que, muchos obstáculos de por medio. Es que mira, yo creo que cuando te das cuenta de lo que está pasando hoy en Centroamérica y en el Caribe, ¿no? Y te das cuenta de que hoy las selecciones ya no son totalmente representadas por caribeños o por centroamericanos, ¿ok? Prácticamente hoy es globales, entonces, ¿qué te digo? Jamaica tiene 15 jugadores jugando en la en la Premier League o en la Champions. Ok, jugadores que pudieron haber jugado en Inglaterra y tal vez no tenían el nivel y se pasaron hoy a Jamaica. Sí, está viendo mucho de eso. Igual, igual Curacao, igual Haití, ok, entonces, ya no puedes decir que hay un equipo fácil, ok, Nicaragua ha pegado un salto grandísimo, ok, futbolísticamente de Centroamérica y te voy a decir, ellos van a pelear esta eliminatoria y la van a pelear fuerte, entonces, no puedes, lo importante es no despreciar a nadie y saber dónde estás y después de eso, ver cómo puedes mejorar pájaro, porque al final jueguen contra Puerto Rico, jueguen contra Curacao, jueguen contra aquí, nunca es fácil, es mejor estar precavido, prepárate bien, hacer lo que tienes que hacer y como te digo, después se verá, porque yo sé que se haya aprendido esa lección con Bonaire, donde creo que todos lo dimos por hecho que era un partido, que lo íbamos a ganar caminando, literalmente pensamos que caminando y terminamos empatando con un autogol, o sea, parece un meme todo eso que pasó en ese partido, que si yo se lo cuento a alguien, pudiera ser como que alguien que se lo inventó esa historia, pero sí pasó, fue real, no, sí, sí tiene razón y ahora especialmente con Puerto Rico que traen jugadores como Jeremy de León, un jugador que ya está con el Real Madrid, que ya está casi con el primer equipo, creo que va a viajar a la final de la Champions con el primer equipo, un jugador pelo colorado para los que no lo identifican, jovencito y yo creo que le ha visto mucho futuro el técnico del Madrid para tenerlo ahí, así que no, yo creo que todas las selecciones se merecen nuestro respeto, no va a haber nada fácil en esta eliminatoria, pero como les digo, siempre vamos a apoyar a la selección, obviamente cuando estuvo el míster Hugo Pérez la apoyé mucho, ahora hay nuevo técnico, también la vamos a estar apoyando porque al final del día es la selección que nos representa independientemente de quién sea el técnico, pero bueno, cambiando el tema esto de la Champions del Real Madrid, míster, cómo mira, cómo mira esta Champions, cree que la va a ganar el Madrid, o cree que no va a estar fácil con el Dortmund? Mira, viendo todo el proceso de la Champions, creo que en lo personal, el equipo del Real Madrid tiene más, tiene jugadores con más, diría, solvencia adelante, atrás, creo que, creo que ese, ese, ese equipo del Real Madrid en los tres puestos son jugadores bastante talentosos, con mucha, con mucho recorrido a nivel de, de competencia de Champions, pero vi al Dortmund y me gustó también porque el Dortmund te juega al fútbol, trata de jugar al fútbol, arriba tiene a Sancho que me gusta, tiene a Jeremic que me gusta, jugadores que desequilibran, lo que pasa, una vez más, hay un factor, y si vos me preguntas a mí, quién fue el mejor equipo en el proceso de la Champions, te tendría que decir que es el Manchester City, ¿ok? Para mí. Esa fue la final, míster, para mí, la final adelantada fue esa serie Real Madrid-Manchester City por cosas que, al final, bueno, el Real Madrid sabe remontar y tiene ese ADN, ganó esa serie, pero sí, sí, sí. Pero para mí fue el equipo que mejor juega al fútbol para ganar, de una manera donde vos te puedes sentar y verlos y disfrutarlos, ¿entendés? Pero el Madrid es Madrid y tiene esa magia, le diría yo, ¿no? de estar perdiendo y de repente en 10, 5 minutos le dan vuelta al partido y te lo ganan. Sí. Porque es el Madrid, es un escudo muy importante, pero yo espero que sea un partido abierto, ¿ok? Y siempre me gusta dir por los que supuestamente no son favoritos, yo quisiera que el Dormo ganara, porque me gusta cómo juegan, me gusta... Yo como barcelonista también le voy al Dormo. Son bromas, misas. No, pero ojalá, como te digo, sea un partido bastante abierto, ¿no? Que la gente se divierta, porque al final, mira, vos vas al estadio, pájaro, y vas a pagar una entrada, ¿ok? Vas a pagar una entrada para que cuando vos pones el partido podás disfrutarlo, ¿me entendés? el fútbol es algo impresionante como no hay otro deporte en el mundo. Concuerdo, 100%. La esencia, pero una vez más, la esencia del fútbol es el espectáculo y la creatividad. Esa es la esencia del fútbol. ¿Ok? Por eso es que existieron Maradona, Messi, Pelé, Cruyff, porque la esencia de ellos era la creatividad, la belleza del fútbol, de lo que ellos desplegaban. Y yo como aficionado, si voy a sentarme al estadio y voy a pagar 100 dólares, 300 dólares, yo quiero ver eso. Es la realidad. No vaya a pasar la de la alianza limeño con una goleada. Los amarillos contra los blancos. Ojalá que no, ojalá que no. Pero siempre, cuando sos, cuando no sos favorito, fíjate bien lo que te voy a decir, y vas a una, a una competencia como la Champions y vas a ir a, y vas contra el Real Madrid que tiene historia, ¿Ok? Si el jugador del Dortmund sale el sábado sin prejuicios, encendidos, muy concentrados, sin temor y sin respeto al Real Madrid, le pueden ganar. Pueden dar las sorpresas, sí. Sí, le pueden ganar. Puede ser, eso creo que es una parte clave, el planteamiento también va a ser clave porque, bueno, regresando a la final del Salvador, siento que en el planteamiento se equivocaron a los delimeños porque sí tenía un buen plantel pero como que de repente se desinfluó totalmente el equipo, la expulsión, obviamente, hay cosas a veces en los partidos que cambian también el entrenamiento de un equipo. Así es, así es. Me ibas a preguntar, me dijiste, cuando me platicaste hoy de venir a tu entrevista, creo que me dijiste que me ibas a preguntar algo de la Copa América, ¿qué era? Sí, 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 bueno, también, esa es otra, pasando a la Copa América, ¿cree que Argentina está obligado a quedar campeona de la Copa América? Porque yo creo que está muy alta las expectativas con Argentina, aunque yo no estoy tan seguro. Mira, es lógico que después de ganar un mundial, todo el mundo quiera ganarte, es normal, todo va a depender de la mentalidad del jugador argentino ahorita en esta competencia. Argentina es un país donde sus jugadores creo que son pocos países en el mundo donde el jugador tiene una fuerza mental bastante fuerte y los argentinos la tienen, pero también Brasil quiere demostrar una vez más, me gusta Uruguay, te lo digo, me gusta Uruguay, Uruguay le ganó a Argentina en Argentina, ¿ok? Y después espero que mi selección de aquí de Estados Unidos dé el salto de calidad de poder competir tú a tú con estos con estas selecciones de Sudamérica porque Estados Unidos está en un periodo ahorita, pájaro, de pasó de 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 una transición de los que venían antes calificando mundiales a un grupo donde ya vivió el primer mundial donde ya la mayoría de jugadores ya no y juegan en clubes importantes entonces hoy todo va a depender del técnico y del jugador la idea futbolística que tenga para poder competir de tú a tú ya no te estoy diciendo de nomás ir a presentarte y ver que no te ganen porque no puedes exigir eso al menos que tengas los jugadores compitiendo en ligas importantísimas y Estados Unidos ya lo tiene ya lo tiene hoy solo está el hecho de que se lo crean y y y pegar ese salto ese salto el último pasito de demostrar que si están para grandes cosas algo que se yo creo que mira si ellos compiten bien hoy van a llegar fuertes al mundial si no les va a costar les va a costar llegar al mundial fuerte esta es la clave este torneo para ellos es el parámetro más grande que van a tener antes del mundial porque acordate que no van a clasificar ellos no hay eliminatoria así para ellos y estos partidos si son oficiales porque un partido amistoso es diferente pero estos si te dan la pauta y el nivel donde no es que ellos no tengan el nivel de los jugadores de Sudamérica sino que más que todo el hambre y la mentalidad de poder ascender y ganarles va a ser importante si que jueguen con esa hambre como cuando le juegan a México a México lo tienen a México lo tienen como te diría de hijo dicen no no de hijo no ok no mira conociendo porque jugué varias veces contra México también lo que le ha pasado a México lamentable de que creo que han entrado en una duda cuando compite contra ellos un temor interno pero para mí México México tiene jugadores de competencia mundial individualmente no la liga también muy buena la tienen la tienen lo que pasa es que es algo básicamente como un temor mental de tanto estar muchas veces perdiendo contra ellos pero yo creo que al final te tiene que dar más hambre cuando vos perdés contra un equipo bueno querés volver a jugar contra ellos esa es la mentalidad que uno debe tener volver a jugar hasta que le ganas si y van a tener mucho apoyo también de mucha gente mexicana en los Estados Unidos igual Estados Unidos bueno última pregunta míster y aquí terminamos con la plática si usted le tuviera que votar por el balón de oro para alguien a quien le daría el balón de oro a un jugador a mí el jugador más para mí más destacado del mundo es Mbappé Mbappé para mí y cree que si va a llegar a darle como un plus al Real Madrid porque había escuchado para obviamente nadie discute de las cualidades que él tiene veloz el ataque o sea pero que puede llegar a como a destruir el camerino porque él se siente como un princeso como que el centro de atención del Madrid y en el Madrid yo miro una dinámica súper una vibra súper buena ahorita y va a llegar él como a querer ser el centro de atención cree que puede pasar eso yo no creo porque hay jugadores en el Real Madrid importantes que han estado años ahí y es como cuando vos entras a un camerino y llega un jugador importantísimo que es bueno pero tiene poco tiempo por ejemplo de destacar y quiere llegar a hacer cosas que tal vez se las permitía en otro club en el Real Madrid no te permiten eso en el Real Madrid todos compiten para todos y todos te pueden ayudar a vos a ser una estrella pero también vos tenés que ayudar a ellos a ser una estrella el Madrid tiene eso yo creo que el Madrid ha tenido siempre jugadores así como Sergio Ramos por ejemplo un ejemplo te doy esos líderes sí porque son jugadores que básicamente se han ganado el respeto y saben lo que es representar a una entidad como el Real Madrid la clave va a ser cuando llegue Mbappé cómo lo usa Encelotti ok pero yo te puedo asegurar que de que lo dejen hacer a él como una persona que va a ser lo más importante el Real Madrid no porque nunca se lo han permitido ni a Ronaldo cuando estuve ahí ni a Zidane cuando estuve ahí fueron jugadores super estrella pero siempre con el contexto de representar al Real Madrid yo creo que Mbappé le van a ayudar en eso y ojalá pues ese equipo va a ser impresionante con él ahí arriba te voy a decir increíble una última pregunta y si lo dejo ir lo de Xavi cree que fue la mejor decisión que él se fuera porque yo personalmente pienso que sí o sea yo respeto lo que él hizo en la temporada anterior que quedaron campeones de la liga pero no sé este Xavi que vi en esta última temporada no sé qué pasaba pero muy frustrado como lo veía muy novato en el puesto daba hacía muchos berrinches y decía no ya no todo más decía que se tiene que ir pero usted qué piensa yo creo que lo entiendo porque acordate pájaro él estuvo si no el mejor periodo de Barcelona como jugador en toda la historia uno de los mejores entonces qué pasa cuando usted es técnico muchas veces uno como te diría muchas veces uno se imagina que eso puede trasladarse inmediatamente a un grupo nuevo de jugadores y vos como técnico ¿me entendés? y creo que ahí fue donde empezó el problema pero para mí es buen técnico y él hoy que salga va a reflexionar en eso pero no es que haya sido malo ni nada simplemente que la energía y el deseo de que él era ser un Barcelona tal vez como que en el Barcelona que él estuvo porque probablemente ese era el sueño de él lamentablemente no se llegó a concretar pero hoy sale él y Flick es buen entrenador diferente es un alemán muy diferente pero yo creo que eso fue lo que le pasó a él le ganaron esas ansias de querer replicar lo que hizo aquel Barcelona que yo creo que es es normal o sea fue una generación increíble que no sé o sea yo creo que los mismos madridistas lo reconocen que lo ganaron todo pero es una en fin vas aprendiendo ¿no? y eso creo que le va a hacer ha sido mucha muy buena escuela para él bueno ministro muchas gracias tocamos muy buenos temas fue un gusto tenerlo aquí en nuestro canal no sé si quiere hacer unas últimas palabras pero yo le agradezco con todo el habernos dado esta oportunidad de platicar con usted no pájaro un placer platicar con vos también un saludo grandísimo a toda la gente aquí en Estados Unidos que escucha que ve tu programa tus comentarios y todo pues agradecerle siempre la verdad por el apoyo que nos brindaron lamentablemente no no llegamos a la última etapa para poder conseguir algo que queríamos pero se les agradece el apoyo a todos los que nos ayudaron y aún los que nos odiaban les agradezco también al final pues uno tiene que aceptar ciertas cosas ¿me entiendes? y reflexionar pero muy agradecido con todos la verdad y un placer una vez más estar contigo perfecto muchas gracias mister nos vemos hasta la próxima no se les olvide suscribirse a nuestro canal hasta luego no se les olvide